Para impulsar la promoción y actividad turística nacional e internacional para Acapulco y Siguatanejo, el gobernador Héctor Estudillo Flores atestigó la firma de convenios entre las Secretarías de Turismo de Guerrero y la Ciudad de México, y otro más entre Volaris con Iztapas y Guatanejo, con el que se inicia un vuelo semanal de Chicago al binomio de Playa Guerrerense en el marco del Tianguis Turístico México 2017. El mandatario estatal dijo que el turismo entre Guerrero y la Ciudad de México es el más importante. Las obras que se han realizado como el segundo piso de la salida a Tlalpan nos acercan mucho más con la Ciudad de México. Durante su intervención, el secretario de Turismo de la Ciudad de México, Armando López Cárdenas, a nombre del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que la consolidación de acuerdos entre ambos estados impulsará aún más al sector turístico. Por otra parte, Estudillo Flores presenció la firma de convenio entre la línea aérea Volaris y el binomio de Playa Itztapas y Guatanejo, con el que se impulsa la actividad turística internacional a través de un itinerario de vuelo semanal permanente Chicago-Itztapas y Guatanejo.